¡Suscríbete al canal! ¡A toda gana para sacar la tablita de snowboard! ¡Con ustedes, el grande, el único, millenial que va quedando en Chile, el gran Felipe Cárdenas! ¡Gracias, gracias Matías! ¡Qué hermosa presentación! Gracias Sobrepeso Fantasma por tu apoyo de siempre. Sabemos que te has ganado un bono por eso. Probablemente un bono por estar aquí, sacando adelante este programa de radio. ¿Cómo estás Matías? Bien, bien. Un poco humillado me siento. Un poco humillado me siento. ¿Qué acaba de suceder? ¿Sabes por qué? Porque me hace sacarme el gorro y sabe que yo tengo problemas de alopecia. Y con el problema de alopecia me dice, ¡sáquate el gorro, Juan! ¡Sáquate el gorro! Y yo, ya, ya. Y tratando de evitarlo, ¡sáquelo! Ahí dije, me lo va a poner así, pasó piel. ¡No, sáquate! ¡Sáquelo! Y me cagó. Y ahora no se va a ver porque va a brillar la pelada. Oye, qué buena presentación te mandaste, Matías. Sin darte cuenta, acabas de mostrar tu calvicie latente. Sí. Latente. Una calvicie. Yo tengo un show con eso. Que viene de más. Yo tengo chistecitos con eso de la alopecia en mi show. Que va de menos a más. Que va de menos a más y va creciendo a pasos agiguentados. Y tiene como una chasquillita esa como de los señores que se la sacan. Sub y soñé. Sub y soñé. Sí, pues no, si todavía queda algo de dignidad no se hace tanto. Acá podríamos decir que somos pro calvicie porque yo también... Pro alopecia. Sí, pro alopecia porque también yo tengo una calvicie... Prominente. Fulminante. Prominente. Pero todavía más donde era. Manda uno... La mía es de viejo a la oficina. Sí. De viejo contador. O sea, no de notaría. De viejo... Yo estoy pelada de viejo notaría. Pero mira, ponemos un terno y unos lápices acá y bueno, te certifico un papel. Inmediatamente. Te hago el traspaso de un auto. Sí. Esa es la verdad. Con ustedes, el notario. Pero Matías Tamayo, o sea, no el notario, el notario. El notario. La excelencia, el notario, Matías Tamayo. Oye, qué bueno. Que verifica el concurso de Viva el Lunes. No puede haber una mejor comparación que la que acaba de hacer Matías, así que no voy a sumarle más a eso porque el cuero está espectacular. Me gustó. Oye, ¿cómo estás ahí, Felipe? Bien, pues súper bien. Contento y motivado porque estamos en el cuarto capítulo del LOL, un programa que para algunos, por ejemplo, el otro día hablé con un amigo del ambiente, Rodrigo Vázquez. ¿Por qué tenemos que citarlo a él? Es que como que es parte del programa, como que yo siento que siempre está sentado acá al lado. Sí, de hecho hay una silla ahí vacía. De Vázquez. Claro. De Alto Yoyo. Y él me dijo no gustar el nombre, pero a mí sí me gusta porque este nombre convoca a las nuevas generaciones. Porque nosotros también... Ah, pero él dijo que no le gustaba. Claro, que nos encontramos muy de lolos, muy de niños. Muy de niños. Entonces, yo encuentro que nosotros estamos convocando y que acá ya tocamos diferentes temas, desde la actualidad hasta el abandono del Rubius, que es su canal de YouTube. Y que estamos muy preocupados por la salud. Claro, hasta temas de actualidad como aquel policía que se le disparó su pistola sin darse cuenta. Y mató un... No, mató una pierna nomás, mutinó una pierna. Por suerte no murió nadie. Fue un baile de una persona. Estamos en una nueva edición de LOL, este es un programa de actualidad, de música, de entretención y también, obviamente, con un objetivo que es acompañar a los radioscuchas que están dejando ya sus labores. Y que salga su chistecito loco de repente, para que se vaya contento para la casa. ¿Vamos a la actualidad, Matías? No, pero es que yo quiero, antes de ir a la actualidad, que me comenté. ¿Qué te parece mi presentación? Muy bueno. Es que me querés ver con ánimo y mira cómo me viste. ¿Viste que es mejor? ¿Viste que te estás liberando? No, no sé si es mejor, pero te hice caso. Tú cuando llegas acá a la Radio Z, tienes que hacerme un poco caso. Porque si tú vas a venir con ese chaqueteo que no me vas a confiar en mí, te vas y te vas. Pero si te vas a subir al buque, tienes que navegar conmigo. Está bonito esa frase. ¿Te gustó esa frase? Sí, está bonito. Salió poético. ¿Cuánto le ha ido a la gente que ha navegado conmigo? Bien. Bien, ¿no? Si el último que navegó contigo, ¿dónde está hoy día? ¿Le fue bien? Porque pensó que le iba mejor. ¿Y dónde está ahora? En su casa. En su casa. Viendo. ¿Está acá? ¿Siempre está acá? Claro. ¿Qué le pasó? No, no. No, se fue. Se fue. Está bien. Está bien. Nosotros lo apoyamos en esa decisión. Pero eso es bien de Millennial, dejar las cosas tiradas. Yo no, yo soy Millennial disfuncional. Ah, ya, no me gusta y se va. No, si tú también soy así. No, cuando me he ido. De ninguna parte me he ido. Pero si aquí había un programa que se llamaba Nada Moderno. Sí. Y lo dejó tirado también el amigo. El amigo no siguió solo. Yo sigo al pie del cañón. Sí. Yo lo dejé tirado. Aquí, el notario te dice, yo como notario sigo adelante. Tú te vas a ir de este pollo y yo sigo, sigo. Y pongo una foto tuya, no sé, pero sigo. Yo lo dejé agotado, Guatón. Sí, porque te fuiste como andando a cambiar. Bueno, nos quedamos con eso. No hay respaldo. Ahora sí, vamos al momento de noticias de actualidad. Yo como notario de Radio Z. Sí, Notario de Radio Z. Oye, como notario, ¿tú podrías cambiar el nombre a esta radio? ¿Cómo querés ponerla? No sé, pero no, Yo Z no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Es que siempre se me confunde. Yo no entiendo. ¿Es Radio Z? Yo Z, ¿cómo es? Es Yo Z. Yo Z el nombre. Es el nombre. Pero dile cómo queráis. La Z. La Radio Z. La Radio Z está bien. Estamos en la Radio Yo Z con el hashtag LOL en la Z. Y pueden escribirnos, comentarnos. El lunes estuvimos hablando sobre lo que era el reggaetón y sobre los problemas que nos ha llevado un tema reggaetón. Y hoy vamos a revisar la actualidad porque están pasando cosas en el mundo. Acontecimientos de todo tipo. El calentamiento global es un tema que tú le haces cholquite, Matías Tamayo. Sí, es que me da miedo hablar de eso. Pero yo considero que es una realidad que cada vez más se viene. Y de hecho, lo que ocurrió en Guatemala. No, terrible. Terrible. El Minutos de Terror, así fue la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Terrible la audiencia. No, pero salen cosas buenas también con eso. No con la erupción del volcán, sino con otras cosas. Como por ejemplo, esa ley que salió ahora en Chile se aprobó de la bolsa de plástico. Ah, claro. Que no va a haber más bolsa de plástico en Chile. Eso es bonito igual. Tiemblan los... ¿Quién? Los supermercados. Los basureros, porque uno siempre utilizaba la bolsa de plástico. Claro, la reciclaba. La forma de reciclar era ocupándole la basura. Claro. Pero ahora ya no. Vaya que comprar la bolsa de plástico. Otra información es de la actualidad de Matías Tamayo. O sea, es un gasto. Es un gasto. O sea, es que no estoy de acuerdo ahora. Otra información es, Matías Tamayo. El muro de Trump aún no se construye, pero ya le cuesta 4 millones de dólares a los contribuyentes y estaría listo. Ah, pero los gringos, no los mexicanos. Sí, estaría listo a construir cada uno de los 8 prototipos que buscan convertirse en el modelo para el muro fronterizo propuesto por Donald Trump. Ya. Acá ya hay una suerte de prototipo de lo que será el muro de Donald Trump, que por su momento se creía que iba a ser posible. Hay un diseño. Pero es que lo que pasa es que Trama había dicho que lo iba a pagar con los mexicanos. Y los mexicanos parece que le están diciendo, ¿sabes que nosotros no nos vamos a pagar ninguna, güey? Y yo que parezco mexicano digo, no, ¿sabes que nos vamos a pagar? Yo que vendo tacos afuera del metro, no vamos a pagar esa güey. Notario vende tacos. Yo soy mexicano, notario, yo sí, yo tengo todo. ¿Tú reconoces a estos señores que están apareciendo en pantalla? Es mi papá. Que tiene mal mono. Mi papá que está cruzando la frontera. Hay un señor evidente sobre peso. Mi padre, cruzando la frontera. Unos raps, y ahí están mostrando lo que sería el prototipo de este muro de Donald Trump. ¿Este muro? Que ya agarra fuerza. Pero ¿cómo va a ser? A ver, descríbelo. ¿Tú, va a ser como el muro Berlín o una cosa así? Sí. ¿Cómo va a ser? Es lo que no sabe. Hombre, este señor de bigote está tratando de explicar. Entonces eso se hace peinado como de Ronald McDonald. Así como... ¿Como para atrás? Claro. Como el vocalista de los Tigres del Norte. Claro. Como de Narco Corrido. Es que parecen todos los narcotrificantes. Ah, sí. Como que tienen un negro. ¿Tú tienes más autoridad para decir esto? Sí, bueno, yo tengo un mexicano. Yo conozco una mexicana que me decía siempre que ella pensaba que yo era mexicano antes de decirle que era chileno. A ver, habla como mexicana. No, pero ponlo, pues. Pues ahora, Lelio, va. Pero como un tema, pues. Pues ahora, Lelio, va. Eso fue lo más cercano a un mexicano. Sí, no sé. Lamentablemente en internet. ¿Pero viste mi actuación? Sí, buena. Esa de segundo año de teatro. Pues bueno. Bueno, ¿cuándo estudiaste bien? No, municipal. Taller municipal Peñaflor. Año 2001. ¿Están pidiendo la repetición, si es posible? ¿De quién? ¿El mexicano? Sí. ¿Tres, dos, uno? Vamos. Pero, pues, órale, Lelio, va. Bueno. No sé, yo estoy para Televisa. Yo me veo en Televisa. ¿Poco Trato Millonario? Sí. O, ¿cómo se llama el otro canal mexicano? No, pero mongámosle más onda, ¿eh? Eh... Espérate. A mí me gustan los corridos. Porque son los... Eh... Putas que... No, es que se me cagaba. No, yo estoy... Esto está de vaga ya. Sí, porque me tiraste el Tigre del Norte y a mí me gustan. Está de vaga. Bueno, a mí me... Él lo tiene en su playlist. No, sí, es verdad. A mí me gustan... Tú los miras en huevos los Tigre del Norte, pero a mí me gustan los Tigre del Norte. ¿Tú sabés que fue el primer grupo que hizo para ese Narco Corrido? Sí. Ellos fueron los pioneros. No, ¿puedes explicar? Porque para el mundo milenial parece un poco lejano ese término. Es que son corridos mexicanos, como los que cantan, no sé, los... A ver, ¿qué grupo mexicano chileno hay? ¿Mexicano chileno? ¿O sea, que cantan corridos? ¿Chileno? Sí. María José Quintanilla. Ya, no, pero que cante corrido. Podrían ser estos que fueron al Festival de Viña, los Charro de Lumaco. Claro. Ya, los Charro de Lumaco son como corridos. Pero estos cantan canciones relacionadas a historias de narcotraficantes. Claro, esto es la ética narcotraficante. Claro, narcocorridos. Ahora creo que también se está haciendo acá. Esperaría que algún delincuente me haga una canción. No, pero hay varios narcotraficantes que tienen canciones. Y los Tigres del Norte se hicieron famosos por eso. Y si escucháis sus letras, van todas de la mano con eso. Y todas contra Trump también. Y contra el muro. Porque tú sabés que ese muro, muchos pasamos con varios kilos de cocaína. Perdido en Sinaloa. Perdido en Sinaloa. Así que esos son los narcocorridos para los milenios. Muy buenos los Tigres del Norte. Hay una canción que se llama Volante o Traición. Camel y Emilio mataban. La policía solo yo. Una pistola tirada. ¿Viste? No, si yo tengo mi canción. Hay cultura de conocimiento. Hay cultura mexicana. Es que a mí me gusta. Te veo cómodo. No, si yo... ¿Tú hiciste una tesis de esto? No, ni siquiera hice tesis. En el taller no me pidieron. No era para tanto. No me pidieron tesis en el taller. ¿Pero cómo es eso de estudio del personaje? Hacen como un análisis profundo. ¿La tridimensionalidad del personaje? ¿Te queriste ir a él? No, pero es que se hace un estudio psicológico. Cuando los otros dicen, no, que yo estudio el personaje. Es que algunos hacen eso, otros no. Otros tienen el talento. En mi caso yo debería estudiar mucho, pero hay otros que tienen el talento. Pero se hace una tridimensionalidad del personaje. Oye, vamos a invitar a todos los que se están conectando en Radio YoZ.cl a que escriban con el hashtag LOL en la Z. Estamos leyendo todos sus comentarios. Y vamos a ir a un temita musical para volver porque hay una noticia que te va a gustar. Y me gustaría que fuera la noticia dura de esta jornada. Uy, ya. Una noticia de análisis. Vamos a un tema musical. ¿Puedo tirar uno? Sí. ¿Puedo elegir un tema? No, tú. Ya, vamos con uno de los tigres del norte. Vamos a ir con... Soy el jefe de jefes. Ese es un gran tema. Un gran hit. Sí. Con millones de reproducciones en YouTube. Vamos y volvemos con... 67 millones. 67 millones en YouTube. Casi 70. Casi 70 millones. Eso sí que tiene. Y Álvaro Enrique le hizo un cover a los tigres del norte. Entonces ahí ya se... Escuchemos... Y hoy día muerto. Escuchemos el tema musical. Ya volvemos. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Estamos de vuelta Estamos de vuelta día miércoles Se nos viene Nevazón Se nos viene el calentamiento global Se nos vienen los huracanes Se nos vienen los... ¿Cómo se llama el volcán? Se nos vienen los volcanes ¿Va a decir que Santiago está lleno de volcanes? Sí Y con toda la imagen De la erupción en todos lados Imagínate empezaron los volcanes A chorrear lava ¿Qué así? ¿Para dónde te vas? Me decimos que somos un país tan chico Yo miré al metro Y si te vas lleno de la punta O no tenés carga la vida Yo el otro día fui a tomar metro Puta Yo no tomo mucho metro Pero fui a tomar metro Y dije Me venden un boleto Y me dijeron No si no vendemos No Y dije ¿Pero cómo lo hago? Si tengo así Y andaba como 700 pesos Y le dije ¿Pero cómo lo hago? Salir a pedir plata afuera Y me dijo No, si nosotros vendemos la tarjeta Que vale como 1000 pesos Algo así No vale como 1500 Y tiene que cargarla Claro Y tiene que cargarla con 1000 pesos Y dije No vale 1500 tarjetas Y me venden sin nada de plata Sí Y dije ¿Pero qué hago? Y al final tuve que caminar De verdad me fui caminando ¿Cuál fue la distancia? Estaba en Prevencia Y tenía que ir al centro de Santiago Ah ya Caminé así como de No, no la compré Si andaba con 700 pesos Si el hombre no andaba Con la Redback Nada No Ahí quedó Si también Tampoco tienes saldo La Redback también está vacía Si no han caído Los pisadores acá Yo tampoco he visto Ni uno Sí Yo tampoco Ni uno No, pero Pero ya Yo creo que ya Se va a poner con algo Oye Estamos acá en LOL Volvemos del corte comercial Y quiero contarte Matías Estábamos en la parte de Actualidad de noticias Y hay una información Bueno Habíamos leído delante Lo del volcán Leímos también Sí ¿Qué más comentamos? Comentamos el volcán Comentamos que se ve en la nevazón Con el texto No me acuerdo Ah, las bolsas Hablamos de las bolsas Ah, sí Ah, y el muro del tramo Y el muro del tramo Y hablábamos los mexicanos Y ahora hay una noticia Que dice así Corte Suprema Apoya pastelero Que niega una torta A pareja gay La Corte Suprema De Estados Unidos Falla a favor De un pastelero de Colorado Que se negó a hacer una torta A una pareja homosexual Para su matrimonio Phillips alegó Que no quería hacerle Ese pastel Por motivos religiosos O sea Acá estamos delante De un apoyo legal A un hombre Que no quiso hacerle Su torta matrimonial A unos gays Ya, pero la pregunta es Tu opinión personal La opinión dura De Felipe Carmen La que comenta En la casa Con la señora Viendo Netflix Acostaditos calentitos Con el calientacama prendido Esa quiero escuchar No la correcta No, no No la formal No la de SQC No la del programa Cuando estaba empezando No, yo quiero escuchar No la de entrevistas De la cuarta No la de No la de tus éxitos Yo quiero escuchar La de la tuya Once de la noche Acostadito Con el calientacama Ya empezando A tirar manitos Yo también Ya empezando A tirar manitos No, a mí me parece Que esto es una desfachate ¿De quién? ¿Del gobierno? O sea, del Del ministerio público O sea Desfachate de parte del pastelero O sea, tú no puedes discriminar A quien le vende el pastel O sea, si tú tenías pastelería Tenías que saber Que están a comprar Todo tipo de personas Y ahora Discriminar al que compra Ya me parece raro Sobre todo que en un país Capitalista Mira O sea, la oferta Y la demanda Me gusta No tiene que ir Con temas valóricos Ahora que la Corte Suprema Le haya dado el derecho Al hombre a no hacerle la torta Lo encuentro medio raro Lo apoyó Apoyó Que tenía derecho A no hacerlo Si él no quería Claro Por fil ¿Eso dónde fue? En Estados Unidos En Colorado O sea, si a ti Chili Pecárdenas Te quiere contratar A una empresa Que come McDonald's Este amigo de Philips Y tú no estás ahí De acuerdo con la comida chatarra Y le dicen No Porque ustedes comen Con la comida chatarra ¿No es lo mismo? No ¿Por qué no? Porque este es un hombre Que hace pasteles Por lo tanto Los pasteles ya tienen Un tono colorado Un tono tal vez homosexual Yo creo que la pastelería Está muy cercana A lo que es ¿Por qué? El ambiente homosexual ¿Por qué decís eso? Por el color Tú decís que los gays Tienen un color Las medianas tortas Son rosadas Ah, y tú decís que El color rosado Es de gays No, te lo andas de prejuicio Ah, tú te estás poniendo Del lado prejuicioso Claro Ah, si fuese Del lado prejuicioso Claro Te lo andas desde el general De lo que dice la gente No queda algo que yo piense Yo pienso que Mi opinión personal Mi opinión personal Está dividida un poco ¿La torta es más cercana A la heterosexualidad? ¿A el heteronormado? ¿O a lo homosexual? No, yo creo que Es neutro Depende del pastel Yo he visto pasteles Cochinos igual Así como Formas fálicas Por no decirte que Estaba la corneta Ah, claro Hay gente Hay pasteleros que se dedican a eso Pasteles Pasteles cochinos Sí Pero yo encuentro que No te acuerdas Hay un capítulo de Simpson Donde Mark Simpson Se pone a trabajar en eso Y no se daba cuenta Que estaba trabajando en eso Y después Le dicen que estaba haciendo Un pene de pastel Y ella se va a la iglesia ¿Y ese capítulo salió al aire? ¿Salió al aire? ¿O en un piloto? No, salió ¿Y yo trabajé? Ah No, pero yo encuentro Yo no apoyo a Phillips Creo que Él es un hombre Que no está atendiendo Su labor Así que Considero que Está muy mal Que no le haya querido vender La torta Sí A la pareja Es que da a lo mismo Yo no creo Es que ¿Qué onda? Tengo que ir así Diciendo Oye, soy hombre Véndeme un pastel O soy heterosexual ¿Para qué me vendas un pastel? Así tengo que ir Hace honor Es un hombre en Phillips Él es un pastel Sí Realmente Un pastel Phillips Un pastelazo Es un pastel Un pastel de mierda Sí Un pastel de caca No, pobre No, pero yo creo que Ni siquiera le trajo Más ventas Esta wea No, creo que no Bueno, es que estamos Hablando de Estados Unidos Capaz que sí Y los gringos Dejan harto que desear Están de capa Que hayan los gringos ¿Sabes qué? Con la oportunidad Que tienen de comprarse Armas Ese tipo debería Ir ahora mismo A comprarse una 9mm Ponérsela en la boca En el baño Y pegarse un tiro Y morir Sí Y morir Sobre una torta Así que le recomendamos Señor Phillips De pasteles Phillips Que se pegue un tiro En la nuca Esa es nuestra recomendación Que esperamos que pueda escuchar Que salga a bailar Con el del FBI Que salga a bailar Con el del FBI Los dos encerrados Comiendo pasteles Comiendo pasteles ¿Y después? Y después Al final de que terminen De bailar Se peguen un tiro Cruzando la frontera Estados Unidos Son las palabras De Matías Tamayo En esta tarde Que representa Las radios De mucho frío Y también Queremos Protagonizar Una nueva sección Que ya está dando Que hablar El golazo Es un golazo No, si fijamos Con todas sus letras Yo creo que es la mejor sección De todas las radios Que existen en Chile Pero expliquémosle A todos los radioscuches En qué consiste Esto es una sección Que apoya Al emprendedor digital Que está vendiendo Un artículo Tal vez usado Tal vez nuevo Y que por ese motivo Necesita De la venta A través de Este portal tan reconocido Que se llama Yapu.cl Y también lo hundimos Y también estamos tratando De hundirlo Al que roba Al que vende Un producto falso Invitamos a Yapu.cl Que se quieren poner En contacto con nosotros Ahora viene ese Sí, ahora viene Esta es la sección Apoyapo Apoyapo Es una sección Que apoya Al vendedor de artículos Y le decimos A los ejecutivos de Yapu Que nos escuchen Apoyapo Donde podrás encontrar Los objetos Que nadie necesita Y vender sin impuestos Muy buen trabajo Realizado Del hombre Que hace las cortinas Sí Muy bueno Me gustó su tono No le agregaría nada más No Tal vez un café Un café en la mañana Para que Estaba un mejor ánimo O no No, si le salió bien Le salió bonita Le salió bonita A mí no me hubiese salido así No me hubiese salido así Aunque lo hubiese intentado Así que el caballero De la autopista Muy bien Muy buen trabajo Ah, era el mismo Sí La ¿Cómo se llaman estas? Estas presentaciones Le salen Estupendas Muy bien Muy buen trabajo Vamos a tratar de hacer llegar el mensaje Sí Presentación Excelente Su programa Mira que tanto No sé Pero las presentaciones Excelente Bueno, vamos En esta oportunidad En Apoyapo Esta es una sección Que apoya al emprendedor digital No, pero espérate Esta es una sección Yo te conté que él me invitó A su programa Antes de que Antes de que empezara Antes de que te contrataran Y yo sabía que hice Llegué a la hora del pico Ah Estuvo cinco minutos Y cinco minutos Que se tuvo que alargar Porque ya había terminado O sea que tú vienes Desde estos desórdenes No, yo vengo O sea, tú se santiabla de eso De espiritualidad Y yo tenía que llegar solo ¿Te acordás que los lunes Yo tenía que llegar O sea, el lunes pasado Tenía que llegar solo Sí Y no llegué Pero sabés que no fue mi culpa Porque aquel amigo Dijo no No vayas a empezar el programa solo No podí No tenés que empezar conmigo Era demasiado El ego Claro El ego El mismo dijo que tenés que partir solo Es que lo dijo porque estaban ustedes Pero a mí me llamó Y me dijo no, ni cagando Te voy a dejar que empecé solo El programa es mío también No me voy a quitar el protagonismo El ego No lo digo acá Porque está sobrepeso Es que tú no conocías Al Felipe afuera No, no Se pone violento Imagino Terminarte Matías ¿Cómo así? El otro día me quiso atropellar Con su auto nuevo Mentira Esta es una sección Que se llama Apóyamo Es una sección que busca apoyar Al emprendedor digital Porque este programa Que para muchos No lo entienden aún Pero es un programa de improvisación Con una cuota de humor De música Y también de actualidad Y en este momento En Apóyamo Vamos a darle la mano A un amigo Que tal vez no ha podido Vender su artículo Que le da de comer En su cara Tú dices que para la olla Con vender sus productos Claro ¿Y quién sería el afortunado esta vez? Mira Mira, en el día de hoy En mi exhaustiva búsqueda A través de Yapo.cl He encontrado No sé si un señor O un joven Acá me refleja un avatar Donde no sale su cara Y pone Luis Ayala Está vendiendo Una Playstation 2 ¿Te leo la descripción? Ya, por favor Una Playstation 2 Eso es una consola de videojuegos Acá dice Titula Lo pueden buscar en Yapo Consola PC2 Prende Pero no lee los juegos Ay, ya está súper buena Ya déjame ahí nomás Pegar el telefonazo Vamos a preguntarle Porque también me entra la duda Un poco ¿Para qué sirve? Vende esta consola Pero no lee juegos Pero no lee juegos Qué raro Pero a lo mejor Tiene juego incorporado Claro O a lo mejor Podéis jugar así como Un tablero de ajedrez Arriba de la De la consola de juegos Vamos a llamar a Luis Ayala Para que salgamos de la duda Vamos A ver qué dice Luchito Ayala Luis Ayala no se llama El de los El de un grupo ¿No? Está marcando Vamos a ver Que dirá Luis Ayala No, porque aquí te voy a dar Explicación un poco igual Porque tampoco se entiende Mucho el titular Que puso ahí Consola PC2 Prende Pero no lee los juegos No, no entiendo Ya por Luis Contesta luego ¿Aló? ¿Aló Luis? Luis Ayala Sí Hablas con Matías Tamayo Desde Radio Z El programa LOL Está saliendo al aire En vivo y en directo Oye Luis ¿Aló? ¿Luis? Sí, sí ¿Me escucháis? Sí ¿Me escucháis bien? Escuchaste lo que te dije Está saliendo al aire El programa Radio Z El programa LOL Estamos llamando Para una Playstation Y intentamos ya Ah, cortó A lo mejor se sintió violentado Llámalo o no Pero es que te demoraste mucho No, pero es que Se lo quería dejar claro Pero ahora voy a hacer un poco Luis ¿Aló Luis? ¿Aló Luis? Amigo Luis Consola PS2 Prende pero no lee juegos ¿Aló? ¿Aló Luis? Hola, estamos llamando por la Playstation 2 ¿Aló Luis? ¿Aló? ¿Luis? No, no quiere contestar No, no quiere contestar No, porque se está dando cuenta De la ordinaria que está vendiendo Sí, porque Mira Watan Fantasma nos pegó su reto En antes Diciendo que teníamos que Suavizar la cosa Pero mira Watan Fantasma No podemos estar tampoco Permitiendo que sigan vendiendo Estas ordinarieces Una consola de Playstation Que no lee juegos Que no tiene juegos Que no tiene cable No tiene ningún Ni pa Ni pa Eh Posapapeles sirve No tiene sentido No, funémoslo No funémoslo Llámate a los Paco Llámate Llámate a hacer un NAC Llámate a hacer un NAC Que ve Que ve Todos estos temas Podríamos llamar Bueno, Luis Ayala lo quiso contestar Se sintió intimidado Porque le íbamos a preguntar Por la consola PS2 Que prende pero no lee juegos No lee juegos O sea, no te sirve de nada Claro Una de las dudas Era preguntarle Para qué entonces vendía Esta consola Esa mierda No, esa mierda Dilo con todas sus letras Sí, podemos catalogarla No, no, ese Especialmente El de Luis Ayala Su consola PS2 Que no lee juegos Es una reverenda mierda Para la plataforma Y le pediríamos a la gente Ya porque por favor Sea un poco más exhaustivo Y bajen esa Esa venta Porque yo creo que un robo Porque imagínate Su papá desesperado Un papá Que quiere comprar Una consola de Playstation Para su hijo Y que no tiene Tantos recursos Para gastar Y dice La voy a comprar De segunda mano Y viene Y llama a Luis Ayala Y Luis Ayala Le vende la consola Que no lee juegos Y el niño En navidad Abre el regalo Y quiere jugar Y no puede Por la ordinaria Que está vendiendo Luis Ayala Encima que no tiene El criterio Para ni siquiera Seguir hablando No da la cara No, sin vergüenza Y al principio Se contestó Un niño rata Y yo creo que Ese era Luis Ayala Luis Ayala Y el papá también Le dice al papá Papá contesta tú Porque yo Me da miedo Y el papá ¿Qué hace? Arranca con un cobarde Esperamos que esté Fagilando hasta ahora Con el policía Del FBI de Estados Unidos Acá vamos a Llamar a otro amigo Que estamos en la sección Videojuegos De Yabo.cl Estamos buscando Elementos Para comprar Obviamente apoyando Al microempresario Que está vendiendo Sus artículos Por Yabo.cl Y acá Acabo de encontrar Un hombre Que vende otra consola Que no le de juego Vende Igual Vende el cable De video De PC3 Es un cable normal O sea Voy a preguntarle ¿Qué diferencia Tiene ese cable Con el que viene Con el router De Movistar Por ejemplo Ah tú decís que el mismo Claro Este otro cable Ya llamémoslo ¿Cómo se llama? Sebaldo Sebaldo ¿Es un nombre? ¿O no quiere tomar el pelo? El poco que nos queda Vamos a llamar a Sebaldo Llámate a Sebaldo Para el chiste Para el chiste ese Que puso Más encima La sacó en su cama Es un cubre cama A maltraer Estamos llamando a Sebaldo Y sus cables Por un cable De video PC3 De ahí dejá El teléfono Bien cerquita El micro Estamos llamando a Sebaldo No contesta a Sebaldo Yo creo que también Nadie quiere vender nada No sé yo Yo también creo que Es socio del Sebastián Ayala Así no No van a poder vender Les decimos al tiro Vamos a tener que empezar A bajar esta publicación Ya cortó Llámate a otro Llámate a otro No, no sigue ahí Vamos a intentar de nuevo No, si Sebaldo Le está dando color Con esas mugres de cable ¿Y qué vende él? Unos cables De un Playstation Que dice que no sirven Vamos a empezar a buscar otro Porque yo creo que Sebaldo no va a contestar Porque cortó Debe ser el primo hermano De Sebastián Ayala Y de su familia A ver, estamos llamando No, no contestó Ya No contestó Sebaldo No contestó Sebaldo No contestó Sebaldo Yo creo que hay que llamar a otro Chao Chao Sebaldo Para casa Para casa Y para casa Y sus cables Más de si va 3500 cables usados Malo Junto con el otro Y la consola 20 mil pesos En los chinos Dos locas Te compras el mismo nuevo Y viene con juego Viene con juego Los cables vienen con juego Los chinos Viene con juego Y te puede ir a hacer un café Con los mismos cables Sí, bojón ¿Y qué sirve? ¿Y qué sirve? Y si tu abuela Está en posible riesgo De un ataque al corazón Eso te sirve Para reactivar Mira, aquí encontré uno Hace electrochor Hace electrochor Exacto Si te están robando Y se acerca un delincuente Tú le das la corriente Con los cables No, si los chinos Mall chino San Diego Y por dos lucas No, lucas y media creo Y si decís que vais de LOL Te lo dejan en lucas Lucas y te dan una galletita De esas con Con un mensaje Aquí encontré Un Super Mario World Que están vendiendo Ya Un juego clásico Un juego clásico De nuestra infancia ¿De qué año es? No, eso debe ser como del 84 Super Mario World Preguntemos por él ¿Ya? ¿Cuál es su...? ¿Cuál es la gracia del Super Mario? Claro ¿Qué no funciona? Claro ¿Y qué condición está? ¿Por qué lo vende? Igual está vendiendo un poco caro Cuando no No te da pena venderlo ¿Le vamos a gustar? Sí, es una realidad ¿No te va a vender un clásico Mejor no venderlo? Podríamos engañarle Y decirle que ese juego Vale dos millones Vale dos millones de eso Vamos a ver si está informado Es original que vale dos millones Entonces yo quiero comprártelo Si es que es barato Sí, vamos con esa Vamos con esa Vamos con esa ¿Te imaginas ahí salga después Llamando a los diarios Que él tiene un juego Más antiguo del mundo? Estamos llamando a César Que vende el Super Mario World Sí, que vende Vale un palo y medio Entonces A ver si estoy seguro Que lo estáis vendiendo Estamos en Apoya Epo ¿Será César Millán? ¿Esta es una sección Que apoya a la PYME? ¿Será César Millán El de los perros? Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes Mira te estamos llamando Por el aviso De un Super Mario World Que está publicado En Yapo.cl Sí, sí, sí Mírame Sí, mira Nosotros estamos acá En el programa LOL De la radio Yoseta Estamos revisando Esta es una sección Que apoya a los vendedores Que están traficando Cosas en internet Pero obviamente De buena forma Y queríamos ver Si este Mario World Se encuentra en buenas condiciones Sí, en buenas condiciones Grabando martes Mira, yo no sé Mira, todas las combatidas Tamayo Conductor del programa Y también experto Gamers Nacional Yo no sé si tú estás Al tanto del producto Que estás vendiendo Porque ese producto Mario World Ese producto Está evaluado Hoy en día Hoy día creo Creo que hoy día Lo revisé No, ayer Ayer lo revisé, perdón Ese producto Está evaluado En un millón Cuatrocientos mil Pesos chilenos ¿Ya? ¿Me están tomando el pelo? No 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 Te metes a RadioZ Punto CL Buscas el programa LoL Y te vas a dar cuenta Que ahí están los programas Matías Tamayo Felipe Cárdenas CQC El de CQC El chistoso El Y Y ese Juego que tú estás vendiendo No sé en qué condiciones Tú lo tienes A lo mejor Tú eres un coleccionista Acá Ahora la información Que está haciendo Matías No la tenemos Todo corroborada Pero sí nos encontramos Con esa noticia De que este juego Está mayormente evaluado Está poniendo en duda Ah Entonces Matías Tamayo El que trajo la información Está completamente Equivocado César Tú me estás diciendo En la cara Que me engañaron Que mi papá Diciéndome que el juego Belía un millón y medio Porque me lo regaló ayer ¿Estás diciendo que me engañó? Tú estás diciendo Que mi papá Viejo mentiroso Dile tú César Dile tú Si tú tienes más Yo la autoridad Espérate César es un hombre Que colecciona juegos Tú te estás No, me estoy pegando Una sorpresa acá A ver, mira Por lo que entiendo El juego siempre ha estado Entre 15 y 25 25 ya desde Una ganga Siempre lo tiran en 20 Más que nada Por el detalle Porque igual Yo le cambio las pilas Porque ese juego usa pilas Para grabar partidas Sabés que es mi papá Trato de limpiarlo Con limpio abierto Y todo Porque siento que así Uno debería vender Pero el precio Igual se ve Medio sucio el límite Igual se ve un poquito sucio Y más encima Ese mantel Que se ve manchas de té También Que le robaste a tu mamá Ya En el encuentro Que era lo mismo Porque si Por alguno Está viendo el juego No, era una broma César No te pones ti No te vayas en esa César Si lo único que pretendíamos Con esto Era tratar de tirar arriba Tu microempresa Para que nuestros radioescuchas Puedan interesar Sin comprarte Porque tú estás saliendo Porque tú estás saliendo al aire Ahora César Se enojó Se enojó Mira la cagada El juego que vendía César Con la cagada De mantel ¿Viste Sobrepeso fantasma? Tratamos de ser amorosos Pero el pobre Y triste Weón Del video De dos mil pesos Llega y nos corta ¿Sabés qué? Vamos a volver A la estrategia antigua Felipe Volvamos a la antigua ¿Sabés qué? No escuchemos Si es Luca Tú era creído Pero un millón y medio Pero después le dije Que mi papá Me había mentido Pero no quiso entrar No quiso entrar Yo le abrí Siete puertas Para que entrara el juego Y no quiso entrar Volvamos a la antigua A lo agresivo Con limpia vidrio Con limpia vidrio Y la hueá estaba toda manchada En la foto Es que ocupa pilas ¿Cómo va a ocupar pilas Si es un juego? ¿Querés llamar a otro Matías? No, llamé a otro Si no me va a quedar tranquilo Pero yo creo que Yo creo que es que sí Por la vereda de la paz Pero si estábamos pacíficos Yo me sentí súper pacífico No, iba bien Iba bien Pero él se puso agresivo Con su cagada de juego Todo cochino Ordinario Ordinario Con el mantel Que le robó la mamá Se nos jugó Cuando le dijimos A lo mejor no tenía mamá Ah, viste Es la polola La que le ha puesto el mantel Claro Y le estamos tratando de mamá A la polola La polola de 19 años La tratamos de vieja mierda Puede ser también Te voy a decir Que vamos a un tema musical Y regresamos con Con un último llamadito Ya tiramos un llamadito Tiremos una más ¿Uno más? Un juego Tírate un juego Vamos por la senda de los juegos Vamos por la senda de los juegos Acá Super Nintendo A mil pesos De Nintendo 64 Esa güey que no jugó nadie Mira, este juego No, esto es mentira A ver, ¿ya cuánto? Super Nintendo Y sale mil pesos Llámalo Y sale un mono chino Benjamin En buen estado Se intercambia Dice No, ya mal Vamos a ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está tratando De hacer este joven? Porque me ha decido No sé Que sea original Ese juego Y con la misma tónica Un mantelito Como que no hay producción En querer vender El artefacto Acá yo veo Una cuota de soberbia Y de sobreconfianza ¿Tú decís? Me ha decido Un juego bien malo Porque sale como Un dibujo malo O sea ¿Qué tipo de juego? Y está rayado Mira Y abajo como que le puso Las letras chinas Uy, ¿se creen japonés? Yo se lo compro Si lo tiene disponible ¿A Luca? Sí, yo se lo compro Y que lo traiga para acá ¿Qué juego es? No sabemos cuál es No, sale un mono chino Muy mal dibujado Me tiene que lo dibujó él ¿Alo Benja? ¿Hola? Benja ¿Hola? Hola, estamos llamando Por un juego que se vende De Super Nintendo En Yapo.cl ¿Sí? ¿Está disponible todavía? ¿Pero cuál es el juego De Super? Es que no sale especificado Pero sale un monito chino Con unas letras chinas Que le dibujaron Me interesó Quiero comprarlo Dice que está a mil pesos Métete el juego ¿Qué onda? Es que ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Creo yo que algo se esconde Detrás de ese juego Y nadie se ha dado cuenta Ah, esto es venta de droga Yo creo que adentro de eso Viene cocaína Puede ser Y no es que siempre quiera hablar De la cocaína De la pasta base Es un volador de luces Sí Y yo creo que aquí Detrás de ese inocente juego Con un dibujo japonés Se esconde Una red de narcotráfico Que la PDI No la ha resuelto O también podría ser Pornografía china Pornografía china Me hace más sentido eso Me hace más sentido Qué lástima que nuestro amigo Que vendió una PCP2 ¿Tú cuando fuiste A la iglesia del bosque ¿No viste de estos juegos Vendiendo afuera? Sí Ahora que me dices Pornografía china La venden los curas Ahora que me dices Pornografía china, sí Vienen directamente Del Vaticano Esa hueá Sí Es la nueva forma De los curas De la iglesia del bosque Sí ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema ¿Por qué? ¿Por qué? Ya bueno Si no quieren hacer trabajar Todo el rato Ya démosle Vamos a un tema musical No, no Si estamos con el Guadalta estación de irónico Estamos con esa actitud El que como ve Que nos estamos hundiendo Quiere que sigamos hundido No, si estamos con esa actitud Vamos a empezar a contar Las cositas de esta radio Después va a ir con este programa Y se lo va a poner a Zabaleta No, vamos a empezar Para que Zabaleta se duerma Con este programa Y así nos puede echar ¿Cuál? ¿Quién? ¿Puede ser un tema de Queen? Sí, yo creo que somos El mejor programa que está en la Z No No es de soberbia No, no ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es tu ranking? Está ahí equivocado ¿Cuál es tu ranking? ¿El mejor? Sí, el mejor para ti El mejor para mí Y el del aire Hoy en día Yo creo que autopista Ya Vamos al tema Te dejamos que sean Te dejamos ahí Te dejamos el tema ¿Cuál es tu canción? Presion 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 Pero si la buscaba La semana pasada Por cuatro No, vamos con otro Yo siempre tiré Queen El único grupo que conocí Es Queen ¿Sabes qué hueá Te fue a Tamá No le preguntís más A este hueá En qué tema quiere Porque no sabe No sabe Qué tema pedir A ti Tírate uno de Los Defton No, no, no No, eso sí que no Me paro, me voy ¿Vienen los Defton? Vinieron a Chile Hace muy poco parece No, nadie le importa No, The Defton Defton es muy agresivo No, pero Back to School Es muy buena No, te lo Del disco Horrido Ya vamos con otro Entonces Una de los Red Hot Chili Peppers No, tírate uno de CQC Tírate Aerosmith No, perdón Sí, California De esa Esa Vamos con esa Volve No, tírate uno de CQC No, tírate uno de CQC No, tírate uno de CQC Fáen ¡Gracias por ver! 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 Fija a la cabeza En forma anatómica No te podría dar más Ahora sí es una peluca Que es lavable y se puede peinar Pero esa peluca No es una peluca sintética De estas que venden de pelo de muñeca Oye, pero esa peluca Es que aquí tenemos un debate Porque yo encuentro que esa peluca Un hombre fácilmente la podría ocupar Sí, podría ser Sí Y yo siento que Es que lo que pasa es que yo sufro alopecia Entonces a mí me gustaría Empezar a mirar pelucas Nosotros le estamos recomendando Que utilice peluca Porque ya su calvicie Es de una notoriedad importante ¿Tú crees que él con 30 años Podría lucir esta peluca O no sería para él? No lo sé Tendría que verlo No te podría indicar sí o no Oye, pero la malla Esta peluca pertenecía a una mujer No a un hombre Ah, pero Mira, las imágenes que aparecen ahí Es como de Doña Florinda ¿O no? Las imágenes que aparecen ahí Es con un peinado Que es más de mujer que de hombre Más información Lamentablemente yo no te podría Es como de Roberto Márquez Pero más viejo Claro Oiga, muchas gracias Susana Yo creo que van a ver mucho más interesados Y tal vez el género que debiera utilizar esta peluca Es mujer Nosotros igual pasamos el dato acá en la radio Peluca Corta, importada Búsquenla en Yapo 5 mil pesos Hablan con Susana Con Susana, perdón Y comprar la peluca Muy amable Susana Muchas gracias También puede servir También puede servir para Susana Ya se fue Pero igual podía servir como Como de Halloween Sí A lo mejor la persona que lo ocupaba Siempre estuvo vestida Halloween Puede ser Así vestida la bruja del 71 Con esa peluca Y esta usada ¿Tendrá piojo? ¿Se pegan los piojos en las pelucas? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, pero igual se pegan Si el piojo como que se agarra del pelo nomás Y consume el casco No, te lo digo yo Que tuve piojos toda la infancia Hoy ya no tengo Experto en este tema Experto en pelucas, piojos y vellos Púbicos Y calvicias Sí Bueno, hemos llegado al fin de LOL No le compren la peluca En un día En un día Difícil En un día no fácil Para la radio emisora Por el frío Por el evidente Y por el término autopista Estamos No, pero Guatán Fantasma Dijo que era el mejor programa que había Y el de nosotros lo puso En último lugar ¿En qué lugar estamos nosotros, Guatán? ¿Cuántas alegrías Y cuántos enojos Has sufrido con nosotros? En última Ah, penúltima ¿Cuál es el último? Nada moderno Nada moderno Era el último Y nosotros estábamos Mira, vamos subiendo un escalón Vamos subiendo un escalón Esperamos llegar un día Autopista ¿Sabes por qué yo llegué tarde ¿Sabes autopista? Porque quería cagarle el programa Por eso nomás Si yo, de verdad No me voy a ir Yo no me voy a ir De esta radio Hasta que cierran autopista No, te lo hago Nunca la van a cerrar Te vas a terminar No me importa Porque el programa Voy a empezar a hacerme perfiles falsos Como otro que se hace perfiles falsos Y va a escribirle todos los días No, así tiene mucha gente Que lo quiere, Jorge Jorge me dio su número Y yo le paso escribiendo ¿Lo pasa escribiendo? Por eso entiendo Para que se enoje conmigo Esta señora de la peluca Va a llamar content Bueno queridos amigos Hemos llegado al fin de LOL Un programa que busca En su sano juicio Acompañar a los radioescuchos Y también entretener Queremos invitarle Para el próximo lunes A las 5 de la tarde Como siempre Junto al gran Matías Tamayo Y yo, Felipe Cárdenas Y quiero recomendar Un show Este viernes tengo show Este viernes voy a estar Haciendo un stand-up Pero antes que la tire Van a tirar la promo A ver la promo No, si tenemos El caballero autopista A pesar que yo Lo molesto mucho Él nos tiene mucho cariño Acá va La promoción Mira No, si fue un esfuerzo Notable en hacer Esa Puedes tirarla Es que de verdad Yo creo que es la mejor Intro de un programa de radio Vamos, mira La promoción Ay, increíble Eso es hacer caballero autopista Para que más o menos Vayan cachando Que se trata el programa Esa es la onda Ahora es momento de promocionar Este viernes Me voy a estar presentando En el Boulevard de la Alameda Viernes 8 de junio Voy a estar haciendo Mi stand-up comedy Junto al gran Francisco Reed Con Pala Que estuvo acá Con Pala Haciendo parte de su magia Vamos robando con Pala Cualquier día va a tener Un grupito música No sé si ahora La está haciendo toda Grupo música Comediante Periodista Mañana actor La estamos haciendo todos amigos Estamos robando con Pala Y tú Puedes hacer tu promoción de show Con la cortina Por favor ¿Tenés showcito? ¿Sobre peso fantasma? Tú Ah, yo Ahora viene a tu parte La promoción Vamos Promoción a tu show Oye, bueno El caballero autopista La hace pero genial La de ti de la promoción No, yo Yo voy a estar Ah, voy a estar el jueves Jueves 14 Mañana Ah, no Jueves 14 La otra semana La otra semana ¿Y cuándo es nuestro show? 12 Badalú Avenida Italia 12 28 ¿Cuándo es nuestro show? Eh, no, no me acuerdo En julio 28 de julio parece Ah, ya No sé qué dato Es el show de LOL Claro, el show de LOL Es el show de LOL Que se viene un show en el teatro Gracias a todos los que nos escucharon Gracias, la vida es muy generosa Gracias por permitirnos estar acá Gracias a Jorge Zabaleta Nuestro, el jefe fundador de esta radio Y a Jorge Núñez Siempre ha creído uno Sí, y la gente que no me escriba Y que me diga Oh, el meo pico Hoy sí Porque la gente Ya me Grabé una historia Con un chiste de Oh, el meo pico Y la gente ahora cree Que yo soy Me llamo Matías Oh, el meo pico Con eso Cerramos el programa de hoy Nos volvemos Gracias El próximo lunes A las 5 de la tarde Gracias El mejor programa de la radio LOL en la sierra Chau, chau Acabar Autopista